...con la decisión del día de hoy de organizar, organizamos todos los alumnos, todos los compañeros, justamente con todos los compañeros del transporte urbano, como así también de larga distancia, que trabaja dentro de la provincia, como así también fuera de la provincia. Y con respecto al transporte urbano, en este momento ya no va a recibir el presidente nacional, señora Gambal, así que bueno, esperemos que el presidente nacional, que sea productiva para la provincia. ¡Vamos! 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 Estamos nosotros frente al Palacio Municipal, sobre Calle Corrientes, observando la presencia de los choferes y colectivos, y ahora también en estos momentos llegan los transportes escolares de la ciudad, haciendo su reclamo también. Se suman los transportes escolares, pidiendo por poder volver a trabajar de alguna manera. Se suman los transportes escolares. Desde el diario de Paraná estamos en vivo y en directo en la esquina del municipio de la ciudad de Paraná. ¡Vamos!